Continúa, si ya no estás conmigo No es imposible, amor, etás a mi alma que te nombra Y de pronto vuelvo a preguntar, hablando con mi sombra Tú puedes vivir sin mí, no me muero porque no te tengo Cómo no sientes lo que siento yo, que estoy perdido sin tener tu voz Tú puedes vivir sin mí, cómo se hace para seguir Por la vida sin sol, renunciando al amor Cómo puedes vivir sin mí